Por el peso, esa es la primera, pero luego es la forma de comer. Creo que el de la anorecia, uno de los síntomas es que coma bien, pero luego veas que vaya rápido al baño. Come mucho, en exceso, y luego automáticamente se va al cuarto de baño y estalla un rato grande. Está mucho en el lavabo porque haga vómitos y eso. Porque simula con la comida. Exacto. Desayunos o almuerzos o tal, pues que comen lo mínimo, imprescindible. Si ves que come bastante o come bien y va adelgazando mucho, pues también es una alarma. Niños también, por ejemplo, para la anorecia, normalmente ves que un niño que ha comido siempre bien empieza a evitar todos los productos suy estos. Sobre todo a las compañeras o compañeros, porque también se dan casos en chicos. Esconde la comida en vez de comérsela. Bueno, con la comida, cómo le pueda influir con la gente que se esté relacionando. Y se vuelven, sobre todo con la familia, muy introvertidos. Yo creo que los padres no solamente deben ser observadores con la criatura, sino los amigos.